¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida al canal de Online Cosméticos. Hoy os voy a presentar la nueva colección de Belle que se llama Oriental Tales. Con ella vamos a hacer un look de maquillaje que es este que estáis viendo. Como veis es un maquillaje con un look de ojos bastante sencillo porque la colección consta de productos de rostro y de labios. Así que vamos a darle más protagonismo a estas partes del rostro. Dicho esto, si os gusta el look y queréis conocer las últimas novedades, como os decía, de la marca Belle, quedaros a ver este vídeo. Empezamos como siempre aplicando una prebase de sombras. En este caso la que voy a aplicar es la Soft Eyeshadow Base de la gama Hipo Alargenica. Como sombras voy a utilizar la paleta Color Joy y empiezo utilizando el tono 1 tanto en la zona del párpado como en el hueso de la ceja. A continuación voy a dar un poquito de profundidad en la zona de la cuenca. Lo voy a hacer con el tono 3 y lo voy a hacer de manera muy sutil, simplemente como os decía, para darle un poquito de profundidad al ojo. Finalizando con las sombras utilizo el tono 8 para crear un delineado. Lo voy a hacer de manera bastante difuminada y rasgada por el exterior. Finalizo con los ojos aplicando la máscara de pestañas Open Eyes de la gama Hipo Alargenica. Paso al rostro, también empiezo con una prebase y en este caso la que utilizo es la Natural Beauty. Continúo corrigiendo las ojeras, lo voy a hacer con el corrector Just Pre Skin de la gama Hipo Alargenica. El que voy a utilizar es el tono 04 y lo voy a aplicar extendiéndolo hacia abajo para que también me cree un efecto de luminosidad. Como base de maquillaje y a juego con el corrector utilizo también la base de maquillaje Just Pre Skin, en este caso el tono 02. Y como siempre os digo, si os pasa como a mí que tenéis diferentes tonos en el rostro, como a mí que se me pone la frente muy morena siempre, elegid el tono en base a la zona del cuello para que podamos integrarlo mucho mejor. Aplicad la base mucho más difuminada en las zonas en las que tengáis irregularidad de color, como yo en la frente en este caso. Y después lo arreglamos y lo unificamos todo con el bronceador. Con el siguiente producto nos encontramos el primero de esta colección, que es el bronceador Tender Cream. Es un bronceador en crema súper sutil, perfecto para conseguir un efecto de huy o mojado en la piel. Contiene aceite de argan, antioxidantes y vitamina E y también es un producto vegano. Seguimos con el colorete Tender Cream, que también es un producto en crema. También es un producto suave y ligero, que es muy fácil de aplicar y se integra perfectamente con la piel. Tiene un tono coral que da un toque fresco y radiante a la piel. Está enriquecido con aceite de argán y también es un producto vegano. Aquí nos encontramos con un producto en polvo. Los polvos fijadores Cool Mint. Son unos polvos compactos para fijar el maquillaje, alisar y matificar la piel. Además tienen un efecto refrescante. Al igual que el resto de productos es vegano. Y bueno, yo lo aplico en este punto para hacerlo después de haber aplicado todos los productos en crema. Para finalizar con el rostro tenemos el iluminador Oriental Gold. Aquí nos encontramos con un producto en polvo, aunque es un polvo súper agradable. Una especie de polvo crema muy fácil de aplicar y que permite modular su intensidad y brillo. También está enriquecido con argán y es un producto vegano. Vamos a maquillar las cejas de manera muy natural. Así que el producto que voy a utilizar es el Brow Tinter. Máscara de la gama hipoalergénica en el tono 02. Y para finalizar con los labios nos encontramos con dos productos. En primer lugar los tintes de labios Whisper. Son labiales líquidos con efecto tinte, con un acabado mate y de larga duración. La fórmula está enriquecida con aceite de argán que hidrata y proporciona una agradable sensación a los labios. Es un producto vegano y está disponible en tres tonos. Y finalmente tenemos el producto que yo voy a utilizar en los labios, que es el Brillo de Labios Whisper. Es hidratante con un brillo súper intenso. El tono está inspirado en el reluciente oro oriental y resalta la belleza natural de los labios. Además también los nutre porque al igual que el resto de productos está enriquecido con aceite de argán y también es vegano. Y bueno, este es el resultado y estos son los nuevos productos de la colección oriental Tales de Belle. Dejadme por aquí abajo vuestra opinión y cuál es el producto que más os ha gustado de esta colección. Aquí abajo también pero en la cajita de información. Como siempre tendréis los links directos a los productos que os he mostrado y a las redes sociales de Online Cosméticos. Suscríbete si te ha gustado para no perderte ni un solo vídeo. Yo me despido, os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más y nos vemos en el próximo.